Vale gente, pues vamos a empezar una partidita esta a ver de qué va, ¿vale? Esa era ahí lo de continuar porque he hecho una prueba a ver cómo estaba grabando, parece que bien, así que nada, seguimos. No, 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 pero él sabía quién soy. Kiendo la policía no te ayudó y los precios no te creen, le llamas a Paul Prospero, le llamas a mí. Si eres un niño como Ethan, tú lo escribes, plenty de. Ethan se salió a como cualquier otra maestra, pero pronto hubo muestros de cosas que ningún niño debe saber de las cosas. Hay lugares que existen que no hay gente se puede ver. ETHAN COULD HAVE DRAWN A MAP I HADN'T ENTERED RED CREEK VALLEY YET BUT ALREADY I COULD FEEL ITS DARKNESS REACHING OUT FOR ME FINDING ETHAN CARTER WASN'T GOING TO BE AS EASY AS KNOCKING ON HIS DOOR I WAS TOO LATE FOR THAT TO FIND ETHAN I HAD TO FIGURE OUT WHAT THIS PLACE WAS TRYING TO HIDE FOR ME THE ROWES TURN Red Creek Valley 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 Red Creek Valley